Cecilia, me preguntas, ¿qué pasa con la crisis de los 40 en los varones? Ya, a ver, esto está basado, sobre todo en los estudios de Erickson, sobre un psicoanalista, alguien de enfoque psicoanalítico, sobre las etapas del desarrollo psicosocial. Y él decía, pues, en su observación, de que los hombres pasaban, por los seres humanos, por etapas de adaptación, ¿no? Y les puso el nombre de crisis. Y entre ellas, una etapa, bueno, ahí pues la etapa del adolescente que pasa adulto, del niño que pasa a joven, a adolescente y así. Y a los 40, decía él, el hombre, pues, sabe que ya no es el jovencito de antaño y que lo que se le viene es, pues, la senectud. Y que, pues, tiene dudas ahora sobre su valía, su atractivo, su poder, ¿no? La intensidad de la líbido y su desempeño y todo eso, todo eso. Y ahora se pregunta si acaso será todavía atractivo. Y observa a alguien, una joven, e intenta probar cómo le va. Y que eso es una crisis porque tiene que pasarla, y si no, pobrecito. Yo no le llamo crisis de los 40. Y que por eso puede ser infiel. Y ya, pues, su mujer tiene que entender que el marido está en crisis. Falso, falso. O sea, un hombre lleva casado 20 años con una mujer que le ha dedicado su vida, sus mejores años, su juventud, ¿no? Y ahora él, pues, lógico, por la edad, los años pasan. Ahora mira una joven, tiene sus preguntas, sus dudas, claro, todos envejecemos. Pero ahora miras a una joven y dices, ah, me voy para allá. Porque me atrae, me gustas. ¿Y sabes qué? Eso se llama crisis. No, es crisis de los 40. Yo le llamo eso una infidelidad de los 40. Eso es una falta de respeto a la esposa, a los 40 años tuyos. Ninguna crisis. Crisis, pues, es realmente algo debido a muerte. Una cosa que es casi insuperable. Que ojalá que la pases. ¿No es cierto? Pero esto no. Realmente no. Lo que se llama es falta de amor a su pareja. Falta de aprecio a su mujer. Falta de principios morales. Falta de criterio lógico. Falta de sentido común. Eso es. ¿No? Entonces, espero haber respondido tu pregunta. Muchas gracias, Cecilia.